De la cuadra dos estados Ahora les voy a cantar Fue creada por dos amigos Que formaron sociedad Uno es José Alfredo Hernández Y por Germán Aguilar En Carolina del Sur Ahí fue donde iniciaron Ahora les digo mi gente Porque el nombre de los estados Debe a Cusco, José Alfredo Germán de Estado de Hidalgo Ahí en un criadero en Yorilla Buenos caballos compraron Más por cosas del destino José Alfredo dejó el cargo Y Germán y su familia De la cuadra se encargaron Desde que inició la cuadra Se han visto menos caballos Como el niño y la jarocha Y uno llamado el mentado Y aunque hayan perdido alguna Más carreras han ganado Saludos a la cuadra dos estados Y a la cuadra Jalisco Para Marcelo Vera y Ramírez Pastor de cuadra Jalisco Y otra viul es el carril Donde corrió la jarocha Al caballo laberinto Y otra ahí les dio derrota La yegua se hizo de silla Y Germán ahora la monta Recuerdo fue una sexteta Donde el mentado inició Con poco tiempo de cuido En Yuta viola ganó Ahí comenzó su historia Que buen caballo salió Fue contra el moro indomable Reina del sur y el trompito Nuevo secreto y Burberry Fueron rivales del niño Y a todos venció el caballo Bien allá lo había nacido Son dos caballos activos De la cuadra dos estados Y un poquito de su historia Hoy aquí les he cantado Los nombres de esos dos cuacos Son el niño y el mentado Saludos para Germán También para su familia Sus hijos Jordán y Justin Y su esposa Valentina Y a la cuadra dos estados Que Dios siempre los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!